El club de fútbol francés Paris Saint-Germain Football Club PSG está en la mira de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol UEFA. Después de que encontrar en las cuentas del club parisino ciertas irregularidades con respecto a las operaciones detrás de los contratos a Neymar y Mbappé por una suma de 222 y 180 millones de euros, respectivamente, ¿qué pasó? De acuerdo con Cámara de Adjudicación del Comité de Control Financiero de Clubes, CFCB, el PSG, propiedad de los jeques cataríes, realizó operaciones de compra de jugadores que superan el límite permitido por la UEFA durante el verano pasado. Hemos realizado un número significativo de transferencias en los últimos días para cumplir con la reglamentación del CFCB, expresó el PSG en un comunicado, algo similar ya había sucedido con el AC Milan, que fue vendido a un consorcio financiero chino, lo que le valió una sanción de un año sin poder competir en campeonatos europeos. Nasser Al-Kelayfi, presidente del PSG, es el principal operador financiero del club, foto, not y tarde, un escándalo más. A esta investigación se suma la revisión que se hizo de los contratos de patrocinios del club parisino, que superaron el valor legal impuesto por la UEFA. La Cámara de Investigación de Control Económico de los clubes investiga las cuentas y contabilidad para detectar las irregularidades que no sólo violan los estatutos de la UEFA, sino también las leyes de competencia financiera de la Unión Europea. Por lo pronto el PSG justificó los ingresos de patrocinio a través de Catar Turismo, podría interesarte. CR7 podría salir del Real Madrid y este sería su nuevo club afición mexicana se desespera y grita Puu. Contra Neymar Fernando Castillo articulista internacional. CR7 ¡Gracias! CR8